Ahí está el motivo, relato por seguir vivo, yo en verso y tú en prosa, son tiempos adversos. El artículo primero, todos los seres humanos nacen iguales, en dignidad. Todos están dotados de ratón, todos son libres y tienen que comportarse entre sí fraternalmente. En los años 80 aceptamos cambiar estos valores que la Constitución de la UNESCO denomina como principios democráticos. Y los cambiamos, así por las buenas, hicimos a partir de ahora toda la economía en manos del mercado. Las leyes mercantiles sustituyendo a estos principios fundamentales éticos. ¿Cómo vamos a aceptar que 20 estados ricos, países ricos, gobiernen el conjunto de la humanidad? A 196 países. ¿Cómo vamos a pretender que los que viven en el barrio próspero de la aldea global, no más allá de un 20% de seres privilegiados, no atiendan debidamente hasta el punto de que se mueren de hambre todos los días miles de personas, al 80% que está fuera de este barrio próspero en un gradiente sucesivo de precariedades? Hemos sido súbditos durante siglos, hemos estado atemorizados y ahora ya estamos liberados del miedo. Ahora ya decimos no, nosotros, cada uno de nosotros, con esta capacidad creadora que es nuestra esperanza, podemos demostrar que no existe el determinismo, que no existe la fatalidad. Será el siglo XXI, será, lo quieran o no lo quieran, el siglo de la gente, será el siglo de la participación ciudadana, será el siglo de la emancipación, será el siglo de nosotros, los pueblos. Creo que ya hemos pasado hace mucho tiempo el momento en el que cada uno debemos de vernos como perteneciendo a solo una tierra o un rincón de este mundo y realmente pensar de una manera pues global. Yo creo que la principal cualidad que debe tener es el respeto. Ser solidario. Pero no solo con el resto, sino también hacia ti mismo. Generosidad. Tolerancia. Ser empático. Alguien que se preocupa por los problemas de los demás. Igualdad. Dignidad. Compañerismo. Que también sea un poco consciente de todo lo que pasa a su alrededor. El respeto. Solidario. Igualdad. Responsabilidad. No discriminar a nadie por su condición sexual ni por dónde ha nacido. Igualdad. Respeto. Yo es que no sé. Tolerancia. La libertad de expresión. Universalidad. Equidad. Responsabilidad. Fin de empatía. Tolerancia. Comprensión. Respeto. Cariño. Tener claro que todos somos iguales. Con respeto. Compasión. Ponerse en lugar de persona. Libertad. Con libertad. Empatía. Esos países que están subdesarrollados y pues de alguna manera intentar enviarles medios o dinero mediante ONGs y ayudas. Y la tolerancia. Pero hoy en día encima creo que con las redes sociales por ejemplo tenemos todos más posibilidad de afectar el mundo alrededor nuestro y hay que dar este pasito aunque sea pues encontrar una asociación o una ONG o lo que sea que esté actuando que te dé confianza y tú decir que pues yo puedo aportar mi granito de arena y que entre el tuyo, el mío y el suyo al final se llegue a hacer cosas. Hace ya casi un mes que hemos comenzado esta gran aventura. Una aventura que nos ha permitido conocer de cerca lo que los profesores, los alumnos, los injustos, integración juvenil solidaria y los responsables de la Liga de Educación Española tienen que decir y tienen que contar sobre los temas que hemos tratado. Temas como los derechos humanos, la sostenibilidad, la interculturalidad, la cooperación o el género. Nosotros destacamos la participación que tienen los jóvenes en el tema de los derechos y deberes de cada ciudadano. También nos han recordado que existen organizaciones y entidades que luchan para acercar estos derechos a personas que todavía no se consideran, no se pueden considerar ciudadanos. Como reflexión final me quedo con lo bonito que es mirarse a los ojos y sentir que todos somos uno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!